Todos los días cuando están muy aburridos Llega un video nuevo para divertirlos Junto a sus amigos Momentos compartimos Bebe Milo ya llegó Y es lo que vamos a hacer hoy Que feo que son Ya lo sé Pero bueno Es así Granny es muy fea No parece una abuela Parece uno de Human Fight Satánico Y estamos en un nuevo En su cela como verán ahí arriba Están las ¿Cómo se dice? Las barritas de la vida que tiene Freddy Claro, la vida que tiene Freddy y Granny Que es nuevo eso Y bueno Hay unas cosas nuevas Hay unos Lucky Blocks nuevos Hay todo nuevo Así que vamos a ver ¿A quién le toca a quién? ¡Oh, Freddy! ¡Oh, Isla de Granny! Ah, madre mía compañero Pero antes que nada Vamos a recordar a todos los bebesitos Que he creado un nuevo canal Porque en Enero Se van a cerrar las suscripciones de ese canal Tienen que ir corriendo ya mismo Suscribirse antes de que se cierren las suscripciones A ver si podemos llegar a 100.000 suscriptores Y luego ya nadie se va a poder suscribir Entonces tienen que ir corriendo Acá abajo El primer link de la descripción Bebé Milo Roblox Es mi nuevo canal Es un canal de Roblox Quiero que vayan todos ahí En este mismo momento Pongan pausa este video Vayan a ese canal Se suscriben Y luego se vuelven para aquí Ahí subo videos todos los días de Roblox Están súper cuyas con los amiguitos Así que están súper súper cuyas Y se tienen que suscribir Todos, todos, todos Si eres un bebecito de corazón De verdad de corazón Y eres el mejor de todos los bebecitos de corazón Tienes que entrar si os sigues a ese canal de Bebé Milo Roblox Y suscribirte ya mismo ¿Me entiendes? Menudas palabras compañero ¿Qué palabras? Estás listo Vito Estás listo Estás preparado Milo Muy bien Voy a poner el cronómetro Que siempre me olvido de saltar Aquí está Siempre te olvidas Milo Preparado ¡Listos! ¡Listos! ¡Vámonos! Puse el cronómetro Ahí está ¿Pero qué haces aquí? ¡Ve para allá! Espera, espera Él a mi lado ¡Espero que espera Milo! ¡Madre mía compañero! A ver, vamos a ver si Ahí está ¡Madre mía! Estoy ya en la isla de ¡Me tocó un Blaze! ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¡Me mató un Blaze! ¡Oh, no! ¿Es esto? ¿Una esponja? ¿En serio? ¿Una esponja? ¡Por un bebirillo! Voy a sacar la madera Antes que me explote toda la isla ¿Eh? Vamos Ahí está Sí, muy buena idea Milo Yo también, ¿eh? Sí, sí Por la duda que tienes que craftear algo ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, porque después No tengo pico No tengo nada Y pierdo Pues claro Y después pierdes Y después se anda a llorar ¡No! ¡No! ¡Uy! O después tú pierdes Y me echas la culpa a mí ¿Esto? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio me dices? Por un pepinillo en vinagre A ver, hombre ¿Qué comí pepinillo en vinagre? Bueno Antes que nada Recuerden también dejar su super cuyo like El reto de like siempre es de 10.000 Tienen que saberlo eso, ¿eh? Y tienen que dejar su super cuyo like Y poner en los comentarios ¿Qué es la mar... ¡No! 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 ¿Qué te pasó? Me salieron 8.000 creepers, Vita ¿Entiendes eso? 8.000 creepers ¡Qué mal! ¡Qué mal, Milo! ¡Qué mal! Menos mal que está el botón de De peaceful, ¿eh? Porque si no No te la cuentas, chaval, ¿eh? ¿Qué? Si no Esta es tuya ¿Qué? ¿Qué? ¿Un hueso? ¿En serio? No, no, no Mira, estos lujos son malos Estoy teniendo mucha buena suerte Aunque sea tengo un escudo ¿Entiendes? ¿Pero cómo vas a matar a Grande Freddy con estas cosas? ¡Bien! Me tocó algo bueno Por fin ¿Puedes sacar esto? Sí, puedes sacar esto Bien Mira, Milo Tengo las orbes llenas de loritos ¿En serio? Mira A ver ¿Ves? ¿A dónde? ¡Ah, sí! Mira ¡Ah! ¡Se había por ahí, eh! ¡Me encantan los parros! ¿A ti? A mí también ¡Ah! ¡Me va a matar! Otro pico, ¿en serio? ¡Me va a matar! ¿Viste quién es fino al menos? ¿Quién te va a matar? ¡Me mató! ¡Oye! ¡Voy a ser botón de pacífico! ¡El de la derecha! ¡Ese! Eh, bueno Ahí está A ver, esto Madre mía A ver si tengo otro Aquí Pero no me toca nada, Vita ¿Cómo estás, Milo? ¿Cómo estás con tus cosas? Es que no me toca nada A mí no me toca nada Yo tengo nada Absolutamente A ver ¿Y esto qué? ¿Esto qué es? Una random enderpearl Una enderpearl con... También tengo la random enderpearl Con sharpness 3 Oh, no Pero la mía no tiene eso Oh, la tuya me pegará muy fuerte en la cabeza No ¡Otro Blaze! ¡Pero por un pepea! ¿Otro Blaze? ¡Pero por un pepea! ¡Otra! ¡Ah! Pero por un pepino No estoy teniendo nada de buena suerte ¡Me sacó a volar, Milo! Tú, Vita Tú tienes buena suerte Que no Que yo tengo un árbol carne y semillas ¿Qué fue eso? No sé qué fue A ver ¿En serio? ¿En serio? No me da nada No, por un pepino ¡Mis orbes se cayeron! ¿Qué? ¿Cómo que se cayeron? ¡Pero! ¡Están llenos de orbes! ¡Oh, no, no! ¡Lleno de orbes explosivas, aves, Vita! ¡Oh, tienes otra! ¡Un montón de orbes! ¡No! Si las pego creo que explotan, ¿eh? A ver Sí, sí Sí que cuidado ¡Oh! ¡Oh! Sí que explotan ¡Cuidado por ahí! ¡Pero aquí no sale nada! Sí que explotaron, ¿eh? Espera que tengo unos bichos aquí A que me quieren matar ¿En serio? ¿Más hongos? No, no puede ser Voy a tener que ir para abajo A ver si me tendré que mandarme a minar Sí, yo lo mismo Voy a tener que meter a minar Y tenemos un minuto y medio, ¿eh? No, 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 no No tengo nada, Emilio No tengo nada con que pegar Yo tampoco estoy buscando Un poco de diamante, por lo menos Para tener una espada Ah, para ti es un pico Claro ¿Qué yo ni eso? Ajá Es que tocó un bomba de la suerte Con estos lookies Sí, estos lookies son muy mala suerte, ¿eh? Por favor, me lo cambies Para la siguiente partida, ¿eh? Ajá A ver, vamos a ver esto ¿Por aquí? Es que, es que esos lookies mejores Tienen muchas más cosas Entonces No Te pierdes tantas cosas que tienen Entonces a ver si te puede tocar buena suerte ¿Cómo no? ¿Entiendes? ¿Tú dices? No creo ¡Pues claro! ¿A ver? Tendré que ir full hierro Fíjate lo que te digo Igual full hierro Ya es mucho Que sí Que sí, porque yo agarré el faro este A ver ¡Oh no! ¡Tienes que dar 7 segundos! ¡Ya estamos listos! ¡Tú, tal esto! Yo no Por lo menos me voy a hacer unas botitas De diamante Algo es algo ¿Puedo hacer una espada de diamante? ¡Siéntese! ¡Eeeh! ¡Corre! ¡Claro! ¡Puedo de diamante ya tengo! ¡Por un pepino! ¡Yo no! ¡Ajá! ¡Tienes muchos parros! ¡Sí, sí! ¡Tengo una defensa de árboles! ¡Oh no, no! A ver voy a sacar esto Voy a sacar un poquito más de esto Bueno ¿Está listo? ¡Preparada! ¡Ven a esperar que planto este árbol Y sigo con mi defensa de árboles! ¡Voy a por ti, Vita! ¡A por ti! ¿A dónde? ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Aquí estamos en el 1.12 Donde se pelea diferente! ¿Vamos así? ¡No! ¡No puede subir! ¿Qué te quiere tirar? A ver ¡No puede subir, Milo! ¡No puede campear ahí! ¡No estoy campeando! ¡Estoy esperando a que vengas! ¡Ahí voy! ¡Hola! ¡Pero! ¡Que no se podían usar las Enderparks! ¡Ah, cierto! ¡Pero esa no era una Enderparks! ¡Esa era una... ¡¿Cómo que no?! ¡Era una Ender! ¡Oh no, pepina! ¡Ah! ¡Wow! ¡Le subestaló un Minecraft! ¡No! ¡¿Cómo que eso te salió? ¡Un pepinillo en vinagre! ¡Le voy a ganar, Milo! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No me vas a ganar! ¡No! ¡Coye, coye, coye! ¡Vita, sal de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, pepinillo! ¿Qué es eso de ruido? ¡No sé! ¡Ah! ¡Hay una cosa aquí muy extraña! ¡Que me está pegando! ¿Qué es eso? ¡Es invisible! ¡Parece que sí! ¡Sal de ahí, Vita! ¡No podrías detenerme! ¡Te voy a detener con toda mi... ¡Te voy a detener, Vita! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Mate toda la sorpresa! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ay, me cedé a medio corazón! ¿No te moriste? ¡No! ¿En serio me lo dices? ¡Ah, sí! ¡Por un pepinillo! ¿Cómo puede ser que no se muera? ¡Sí, claro! ¡Como tú usas Tender Pearl, voy a usar... ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma por un pepino! ¡Has muerticionado, Vita! ¡Por un pepino! ¡Y pobre de ti que hagas trampa para venir, eh! ¿Por qué? Porque siempre se trampa, eres una tramposa. ¡No! ¡Qué trampa! ¡Estoy invisa yo! ¡No! ¡Tan rápido! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Un creeper Milo! ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¿Qué? ¡Yo te avisé! Pero... ¿Cómo que me seguía un creeper invisible? ¡Que seguía un creeper no! ¡Iba corriendo en plan a toda velocidad! ¡Claro! ¡Pero se puso invisible! ¡Peléamelo! ¡Salvo aquí en cualquier lado! ¡Hay cosas extrañas! ¡Hay un manticorito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Está por aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde estás? ¡Toma! 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 ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Un corazón! ¡Es que no puedo hacer nada! ¡No! ¡Se me salió el Minecraft! ¡A mí también me pasa eso, ¿viste? ¡Volumbre de yo! ¡Guarda que hay un manticorito por ahí! ¡Sí! ¡Tú guarda aquí! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Vita? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No rompiste el zorro, vito! ¡Más creepers! ¡No puede ser! ¡Toma creepers! ¡Cuidado con tu isla! ¡Contrólala! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Yo sé qué! ¡A dónde empieza aquí más, Vita! ¡Toma! 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 ¡Muere! ¡Medio corazón otra vez! ¡Qué casualidad! ¡No! ¡Siempre medio corazón! ¡Que medio corazón! ¡Tú me soplas un pelito y me la palmo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Estoy haciendo trampa, tú, Vita! ¡Corre, corre, corre! ¡Una tramposa! ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Parepepe! ¡Déjame terminar la partida que ya gané! ¡Mira que estabas a medio corazón! ¡Y sí! ¡Por eso me mataste! ¿Sabes qué? Yo nunca me voy por vencido, ¿sabes, Vita? ¿Sabías eso? ¿A dónde vas, Milo? ¿A dónde vas? ¡A matar a tu orbe! ¡Toma! ¡Una amiga! ¡No sé! ¡Yo te mato a ti! ¿Tú quieres algo? ¡No! ¡Este de aquí! ¡No! ¡Ese bicho me prendió fuego todo! ¡Ajá! ¡Vas a morir, Mou! ¡Ajá! ¡No! ¡Por un pepino! ¡Tendré que esperarte aquí con las manos abiertas! ¿Por qué? ¿Te está prendiendo fuego? ¡Sí! ¡Pero ahora me estoy recuperando! ¡Ajá! ¡Vaya y para ahí! ¡Te voy a matar, Vita! ¡Ajá, Milo! ¡Te mato, Vita! ¡Te mato como si fuera tu última matadera! ¡No! ¡No digas eso! ¡Oh! ¡No! ¡Huera! ¡Te quería hacer el lío! ¿Dónde estás? ¡Toma! 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 ¡No te mueres! ¡Ahora sí! ¡Cuatro corazones! ¡Ahora sí puedo terminar! ¿Pero cómo cuatro corazones? ¡Coye, coye! ¡Porque tengo armadura de R! ¡Vilo y tú no! Pepeñillo, siempre tienes suerte, Vita, en estos juegos ¡Pues! ¡Una! ¡Estoy hierro aquí! ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¡No puede ser! ¡No! ¡La vida de Freddy está bajando! ¡No! 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 ¡Ya no llego! ¡Ah, te mató! ¡No! ¡Vamos! ¡Me mató, Vilo! ¡Se recupera la vida! ¡Se recupera! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¿Cómo que se recupera? ¿En serio? ¡No, no se recupera! ¡Pero bueno! ¡Lo que faltaba, Vilo! ¡Yo te voy a ruchear! ¡Perdón! ¡Pero yo te rucheo! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso es para ponerte nervioso, eh! ¡Esto no puede ser posible! ¡No puede estar pasando! ¡Vamos! ¡Te rucheo! ¡Te rucheo! ¿Dónde te piensas que vas, Vita? ¿Dónde te piensas que vas? ¡A terminar la partida! ¡No! ¡Oh, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Y no hice trampas ni una sola vez! ¡A diferencia de alguien que sí usó Ender Pearl! ¡No, yo no hice trampas! Bueno, sí. ¡Uhalo! ¿Qué pasó aquí? ¡No sé! ¡Se rompió todo! ¡Mírame aquí! ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Pero se rompió todo! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Ha ganado! ¡Mira! ¡Ha quedado! ¡Esta armadura de saludo! ¡Ha sobrevivido la isla de Granny! ¡Todo de hierro! ¡Todo de hierro! ¡Todo de hierro! ¿Qué te pasó? ¡Me caí por el pozo ese! ¡Ja, ja, ja! Bueno, espero que les haya gustado este nuevo videito Recuerden todos suscribirse al canal nuevo de Roblox Lo voy a repetir de tensancio Porque solo pueden suscribirse durante este mes Diciembre En enero ya no se podrán suscribir a ese canal Tienen que ir todos los bebicitos Si son bebicitos de corazón Porque ahí voy a subir videos Y quizás en este canal no suba más videos No sé Así que por las dudas Tienen que suscribirse al otro Porque si en este canal no subo más videos Ya van a estar en el otro Si son bebicitos de corazón Sí o sí tienen que ir a suscribirse ya mismo Así que bueno Espero que les haya gustado este nuevo videito Y nos vemos el día de mañana con más videos ¡Adiós!